Gran misión Transporte Venezuela, seguimos avanzando. Bolivariana de Aeropuertos, una empresa vanguardista del Estado venezolano. 21 terminales aéreas bajo su administración la convierten en un instrumento fundamental para el manejo eficiente de la infraestructura aeroportuaria que aplica niveles de seguridad y calidad de servicios. A pesar de que en Venezuela poderes hegemónicos han puesto en marcha cualquier cantidad de experimentos para afectar la economía que van desde el bloqueo criminal con la finalidad de afectar las operaciones aéreas en el país que registraron una disminución del 50% producto de las sanciones unilaterales como prácticas ilegales contra el pueblo. Sin embargo, en el país se presenta un balance positivo del 44,32% de la movilidad de usuarios gracias a la aplicación del incentivo a la aviación impulsado por Bolivariana de Aeropuertos para potenciar las operaciones como parte de la Gran Misión Transporte Venezuela Logros de Gestión 2019 Cumpliendo con el Plan de la Patria, profundizamos los mecanismos de gestión responsable, seguimiento y control instruidos por el presidente Nicolás Maduro en la fase de reingeniería organizacional guiados por el legado del comandante supremo Hugo Chávez. Vamos a revisar todo, luego la rectificación en todo lo que haya que ser rectificado y sobre eso el reimpulso revolucionario. Durante el desempeño en los últimos 365 días se apostó al nuevo modelo productivo de hacer más con menos y mejor aumentando en 158% los recursos autogenerados hechos que se materializan a través del incremento de la inversión en obras de 1.700% con el fin de elevar los servicios a estándares internacionales. Otro avance importante ha sido la disminución del ausentismo laboral de los trabajadores de BAER en 60% hecho que ha sido posible gracias a las políticas de protección enfocadas en satisfacer las necesidades esenciales del talento humano para garantizar la suprema felicidad social del pueblo. Mientras más bloqueo, más trabajo y más producción. En Bolivariana de Aeropuertos impulsamos la Venezuela potencia. Juntos seguimos construyendo el socialismo aeroportuario. ¡Chávez vive! ¡Más Chávez vive!